Antes de comenzar a ver la plataforma de virtualización de Hyper-V, vamos a ver primero qué es la virtualización y básicamente cuáles son los objetivos y los beneficios que vamos a tener. En este video vamos a ver inicialmente cuál es la arquitectura de un servidor sin tener activado el rol de Hyper-V. Vamos a ver una pequeña gráfica de cómo está estructurado el sistema operativo y la parte del hardware. Luego vamos a ver qué sucede cuando activamos el rol de Hyper-V en este servidor, qué cambios tiene la máquina para poder soportar la virtualización de sistemas operativos. Luego vamos a comparar ambas arquitecturas para ver cuáles son los cambios que surgen en una arquitectura sin virtualización, en una convirtualización. Luego veremos los tipos de hipervisores que existen, tipo 1 y tipo 2. Vamos a tomar una referencia que está en Wikipedia. Posteriormente vamos a ver un póster muy interesante donde está graficada toda la arquitectura de Hyper-V. Ese es un documento que va a estar en el sitio de Microsoft que pueden descargar y es bastante interesante. Luego vamos a ver los elementos de Hyper-V en Windows Server. Cuando activamos el rol vamos a ver qué es lo que se crea y posteriormente cuando instalemos el servicio de Hyper-V en un servidor vamos a saber qué es lo que está sucediendo por debajo. Y finalmente vamos a ver los beneficios de la virtualización a nivel de costos, a nivel de facilidad de administración y en general qué es lo que nos va a brindar la virtualización. ¡Gracias!